¡Puentele rápido, pendejo! ¡Se acabó, señora! ¡Primera caída! ¡Ganador Centella Orienteal, señores! ¡Aprende, cabrón! ¡Venga, venga, güey! ¡Se enveja! ¡Ombliguera! ¡Ombliguera! ¡Sobale, chino! ¡Sobale! ¡Que le sobe el chino! ¡Que le sobe! ¡Que le sobe! ¡Helboy! 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 ¿Tienes miedo que te parta tu madre en la brava, culero? ¡Sóbala el chino! ¡Duro, Helboy! ¡Duro! 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 ¡Cuidado señora! ¡Bravo, Gelboy! ¡Bravo! ¡Helboy! 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 ¡Arriba los rudos cabrones! ¡Los rudos, los rudos, los rudos! ¡Helboy! No te gusta perder de esta manera Pero a mi tampoco me gusta ganar de esta manera No puede No puede ¡Revancha! 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 ¡Es miedo! En mi pueblo le llaman miedo ¡Revancha! 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 ¡Otra! 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 ¡Sálelo de una, acuérdame! ¡Ey! 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 ¡Picho pueblo geriondo! ¡Chica! ¡Pobre güey! ¡Punto! 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 ¡No hicieron, ni siquiera internet... Lleganza, brete! ¡Sí! ¡Pero bueno! ¡Gracias! La próxima vez que tengan que venir a esta arena rascuacha Hola de mis hijos ¡Chinga a tu madre güey! Yo si me bañé por la lluvia quelboy ¡No mames! ¡Y a ver! ¿Sabe que tú estás mochin spinsito con vos? ¡Saquen el barbie karaoke! ¡Biche barbie! ¡Ven a vender los discos! ¡Vente a cantar! ¡Ayúdale, pinche llenito de amor! Ahí está, güey. A ver. ¡Métan la verga, güey! El Wi-Fi lo quieren en polvo, carnal. Por eso cada vez no les llega. Pero va. Dime, saqué una cuadra, güey. No pate. Pero ya sí les llega el Internet, culero. Para la siguiente semana voy a estar... Ese viene de San Juan, Coyo. Para la siguiente semana voy a estar en Dubái. ¡Ese viene va a la América! ¡Y arriba a la América, hijos de sus putas, güey! ¡Es puto! ¡Es puto! ¡Es puto! El día que les llega el agua, yo vengo a enfrentar estos dos malos. ¡Hoy llovió por si no te diste cuenta, pendejo! ¡Pendejo! ¡Y no dijiste nada! ¡A esta bonita gente no le importa a dónde chingar a la madre, venga, güey! ¡Lo que quieren es revancha, cabrón! ¡Revancha! 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 ¡Martha Villa Lobos! ¡Martha Villa Lobos! ¡A ser tu papá, culero! ¡Cállate, pendejo! ¡Échale, Paquita! ¡Cállalo! ¡Dale, Margarita! ¡Cállalo, Paquita! ¡Mainemis! ¡Cállalo! 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 ¡Perdón, me equivoqué el país! ¡Bien que te la sabe! ¡Quintos indios nubiosos! ¡Mande! ¿A ver si contestan? ¡Este es de hijo indio! ¡Educado! ¡De los tilos! ¡India Pero Mucha Venta luminosa! ¡Las banderas! ¡Las banderas! ¡Ya esкóllalo! ¡Ya es allá! ¡Las banderas! ¡San garras! ¡¿Qué no pasa qué no pasa qué no pasa qué no pasa! ¡Cuando quién?! ¡Ni donde quién! ¡Revancha! ¡Cállalo! ¡Revancha! 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 Yo no necesito eso y para que hay un verdadero hombre y escuche a la gente aquí no es lo que ustedes quieran es lo que quiera el público si el público quiere revancha hechicero y yo estamos dispuestos ya sé como ustedes con la pareja que quieran en tríos, en lo que quieran ¿qué dicen los indios? es lo que el público quiera Albertano Albertano siente ella siente ella a ver duro gordito duro duro gelboy duro con el Albertano quítale la máscara quítasela está bien feo limpia botas nuevas para el gordito amiguitos amiguitos gordito unas palabras que no sea que digas que los más chingones ni que vienes por más algo diferente algo diferente son las últimas luchas que voy a tener aquí en México los vemos dentro de dos meses en Chicago a huevo a huevo y arriba limpia botas ¿dónde está? ahí anda no ese el manual a huevo ahí está chido ya les dijimos donde sea revanchas lamentablemente aquí no me agarran los datos pero pues ya hubiera compartido la vergüenza ya ves ¿para qué subiste full black? te van a criticar pues es el chino si no quien viene a referiar duro infierno duro infierno 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 que hablan chino duro infierno duro pártale su madre quítale su mugrero de limpia botas creo que cayó en la caca duro ángel duro duro a la calle a la calle a la calle